Diseño Saikochiku, un videopodcast de Fundación Japón en México. Episodio 1. Introducción a la cultura visual de Japón y antecedentes del diseño gráfico moderno. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Ismael Aguirre y es un gusto para mí darles la bienvenida a este nuevo proyecto de Fundación Japón en México. Diseño Saikochiku es el primer podcast hispanoparlante especializado en diseño japonés. Así, Saikochiku hace referencia a la reconstrucción, aquella que, a través de diversos elementos y procesos, evoluciona y se reinventa a sí misma, tal y como lo hace el diseño japonés. Sin embargo, hablar simplemente de diseño japonés puede ser bastante difícil si no delimitamos alguna de las tantas áreas de las que se compone el diseño. Por ello, este podcast pretende, precisamente, acercarse a todas esas áreas de una manera más profunda. Por lo que, en esta primera temporada dedicada al diseño gráfico, estaremos acompañados de diversos especialistas que guiarán este recorrido por el diseño gráfico de Japón y, por supuesto, por la cultura japonesa. El día de hoy nos acompaña el doctor Amauri García Rodríguez, profesor investigador del Colmex, quien, además, es un muy querido colaborador nuestro. Muchas gracias, Ismael, por esta invitación a participar en este podcast y agradezco también a Fundación Japón, en general, por pensar en este tipo de iniciativas. El doctor Amauri García Rodríguez es doctor y maestro en estudios de Asia y África, con especialidad en Japón, por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Sus temas de investigación giran en torno a la historiografía del arte japonés y la cultura material y visual de Japón. Ahora bien, profesor Amauri, si gusta, podemos comenzar con este primer capítulo, que es una introducción, precisamente, a parte de la cultura visual de Japón y a los antecedentes propios ya del diseño gráfico. Muchas gracias de nuevo, Ismael. Realmente estoy muy contento que iniciativas como esta estén dentro de los proyectos de Fundación Japón. Considero, como bien decías tú, que hay muy poca información a veces disponible en español sobre diseño gráfico, como es este caso, o sobre cultura visual o cultura japonesa en general. Por lo tanto, pues se agradece mucho que piensen en espacios así. Y agradezco yo, en lo particular, por esta cordial invitación a participar en los dos primeros episodios de esta primera temporada del podcast sobre diseño gráfico. He dividido la presentación de hoy, el primer capítulo, en dos partes, ya que considero que, a pesar de que el diseño gráfico moderno comenzaría, sobre todo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, hay no solo ciertos antecedentes en la historia cultural de Japón, que son la base inmediata para ese desarrollo del diseño gráfico, sino que también yo creo que sería útil para la audiencia de este podcast, pues conocer algunas generalidades sobre la cultura visual de Japón, a qué llamamos cultura visual de Japón y, sobre todo, a su diversidad. En ese sentido, pues bueno, el episodio de hoy va a estar centrado en esto. Vamos a hacer una muy breve introducción a la cultura visual de Japón. Veremos algunos ejemplos de ellas también. Trataremos igual de romper algunos de los mitos que muchas veces se siguen reproduciendo sobre el arte y la cultura visual de Japón, que afectan también, por supuesto, la apreciación del diseño, el diseño gráfico en concreto. Y entonces pasaremos en una segunda parte a ver algunos ejemplos de esa historia previa y, sobre todo, de ese momento inmediato que da también lugar a ese desarrollo tan activo del diseño gráfico en la segunda mitad del XIX y mucho más en la primera mitad del siglo XX. Entonces, bueno, permítanme compartirles también algunas imágenes y algunas ideas. Cuando hablamos de cultura visual en Japón, es muy importante tener en cuenta algo y es que no solo nos vamos a estar refiriendo a esos productos, es decir, a esas imágenes que forman parte hoy del mundo de la fotografía, del mundo del cine, del mundo del manga y el anime, por supuesto, también están incluidos acá o de la propia producción artística, sino también es muy importante tomar en cuenta prácticas de representación. Es decir, cuando hablamos de cultura visual, no solamente es eso que estamos viendo, sino cuáles son esas prácticas de representación que se están empleando en la creación de esas imágenes y también cuáles son esas prácticas de consumo de lo visual que forman parte de la cultura de cada lugar. En este sentido, por ejemplo, solo voy a mencionar un caso que quizás puede ser conocido para una parte importante de la audiencia y es el famoso tokonomá. Es decir, ¿qué es el tokonomá? El tokonomá es esa especie de nicho que se utilizó en mucho espacio residencial japonés, a partir sobre todo del siglo XV, mucho más frecuentemente del siglo XVI en adelante, que estaba pensado para exhibir una pintura, una caligrafía, una cerámica, un arreglo floral y que la propia estructura del espacio y la propia característica de la vida en Japón en ese momento, pues va a marcar también cómo se va a construir visualmente una obra que está pensada para ese espacio. Hace poco tuvimos en México la exposición de Casi Oro, Casi Ámbar, Casi Luz, en el Museo Caluz y justo se hizo una reconstrucción de un tokonomá. Es muy probable que muchos de los que estén viendo este podcast hayan ido allí. La manera de enfrentarse a una pintura vertical que se colocaba en un tokonomá no es de la misma, no funciona de la misma forma en que nosotros hoy nos enfrentamos a una pintura en un museo, de pie, a la altura de nuestra vista, sino que estaba pensada para un público que iba a estar sentado a la altura del piso. Por lo tanto, no sólo esa relación de la persona con la obra va a ser diferente, sino también la manera en que la obra va a estar compuesta, va a estar tomando en cuenta ese punto de vista distinto. Si todos esos elementos, además de la imagen en sí, de la pintura, van a conformar eso que llamamos cultura visual. En ese sentido, pues el diseño gráfico y el diseño gráfico japonés va igualmente a tener un espacio de desarrollo muy importante dentro de ese mundo cultural y esas diferentes prácticas de representación y de consumo de la imagen. Si hablamos de Japón, pues también yo creo que hay algunos elementos que es importante mencionar. Es decir, aquí tenemos un mapa de Japón con sus diferentes archipiélagos. Este es el Japón que conocemos hoy. Sin embargo, ya que mencioné hace un momentito de que va a ser importante tomar en cuenta elementos vinculados con la diversidad, pues también cuando pensamos en Japón, yo creo que es básico considerar ese elemento de diversidad. Y diversidad en muchos sentidos. Es decir, número uno, eso que llamamos Japón hoy no era lo mismo que lo que se conocía como Nihon, Japón, en el siglo XV, ni a nivel territorial, ni a nivel cultural, como tampoco lo era en la época antigua, y estamos hablando del siglo VI después de nuestra era, como menos aún lo era en la época neolítica, en donde esas fronteras tanto culturales como geográficas que conocemos hoy no existían. Por lo tanto, si vamos a hablar de Japón en términos generales, si vamos a pensar igual en términos generales en la cultura visual de Japón, pues tenemos que tener claro a qué estamos llamando Japón, ya que pues no siempre va a ser lo mismo en diferentes momentos históricos. El caso del territorio, pues lo es así. Hokkaido y el archipiélago de Ryukyu formalmente comienzan a ser parte de Japón como país, pues en el siglo XIX, realmente es muy reciente. Y si vamos a la historia más antigua, pues el núcleo más fuerte de eso que llamamos Japón, que sería el estado de Ayamato, pues también sería todavía un espacio mucho más reducido, es decir, en la zona de la planicie de Nara, muy cerca de Kioto y hacia la península de Wakayama. Es decir, háganse idea de que más o menos como en el centro de la isla grande. Entonces, eso yo creo que es un elemento que es importante para mí tomar en cuenta si vamos a presentar estas generalidades sobre la cultura visual de Japón. Es decir, también Japón fue muy diverso a lo largo del tiempo. Si hablamos entonces de producción cultural y de producción visual, pues va a suceder lo mismo. Vamos a estar hablando de productos visuales, materiales muy diferentes también a lo largo del tiempo, donde no sólo va a haber mucha diferenciación regional y temporal, sino que también van a existir circuitos de producción distintos. ¿Y a qué podemos llamar eso? Es decir, aquí les he puesto en esta lámina varios ejemplos en donde podemos ver casos. Es decir, en el extremo izquierdo superior vemos una imagen budista justo al lado de una escultura budista, justo al lado de un objeto de laca que está mucho más asociado con una producción de los circuitos de la aristocracia japonesa. En la parte inferior izquierda vamos a ver una pintura tinta china que igualmente va a estar asociada con circuitos de élite, pero en este caso de la élite de la aristocracia samurai. Y si nos movemos más todavía hacia la derecha, pues vamos a ver al centro arriba una imagen de Ukiyo-e vinculada con la cultura popular urbana de los siglos XVII, XVIII y XIX, a la derecha un textil Ainu también asociado a un grupo étnico muy particular que no es exactamente o que no responde visualmente ni culturalmente a eso que entendemos nosotros de manera más general como japonés o Bajin. Y si bajamos, pues justo abajo tenemos algo que la audiencia va a reconocer de inmediato que es una imagen vinculada con el mundo del manga y el anime contemporáneo, con la cultura visual popular contemporánea, una cerámica Jomon de la época neolítica y un diseño de portada moderno de una de las tantas revistas que en el periodo Taisho se produjeron. Entonces, en ese sentido vamos a ver que hay una diversidad amplísima que también va a estar marcada por esos distintos circuitos de producción, distribución y consumo de los objetos y de la imagen. ¿Por qué hablo de esto? A pesar de que el podcast tiene que ver con el mundo del diseño gráfico moderno, bueno, porque es todo este background de historia visual el que también va a funcionar de base importante para la producción de diseño posterior. Es decir, tanto los diseñadores del periodo Meiji como de la posguerra, como incluso hoy día los mangakas, están bebiendo de esa gran producción y de esa diversidad que va a caracterizar la cultura japonesa en un sentido general. Si nos concentramos entonces, para ir entrando más en sustancia, en ese antecedente inmediato del diseño gráfico moderno que comienza en la segunda mitad del siglo XIX, pues bueno, nos tendríamos que dedicar y aquí entraría ya un poco la segunda parte de este podcast en ese periodo inmediato anterior que es lo que se conoce como periodo Edo o también periodo Tokugawa. Ese periodo Edo Tokugawa abarca los años que van desde 1603 hasta 1867 y fue una época de gran explosión de producción cultural y de producción visual de muy diverso tipo. Es decir, no solo aquella que tiene que ver con el mundo de la industria editorial o de la producción de imágenes de la cultura popular urbana, sino también con otros espacios de producción cultural y de imágenes de élite o de ciertos grupos de artistas que crean también escuelas. Entonces es una época muy, muy, muy diversa. Una época donde además de, perdón, independientemente de esa diversidad de escuelas, aquí les traigo tres ejemplos, por ejemplo el caso de la escuela Kano, que va a ser la escuela oficial de la élite samurái gobernante, pero también vamos a encontrar otras escuelas vinculadas con el mundo de la casa imperial en la ciudad de Kioto. Y en la ciudad de Kioto también va a haber una proliferación de otros espacios, como es el caso de la escuela Rinpa, que tenemos aquí otra imagen, o la escuela Maruyama o la escuela Shiyo, que igualmente van a tener un centro de atención en el mundo de lo visual. Junto con esas escuelas que van a estar mucho más vinculadas con productos de élite, vamos a ver que se empieza a desarrollar una clase comerciante que igualmente va a tener un poder adquisitivo que marcaría igual nuevos mercados para esa producción de élite. Por lo tanto, vamos a ver que el periodo de hoy es un momento en donde comienza a haber una mayor distribución horizontal de esa antigua producción de élite ahora hacia otros espacios, en donde hay nuevos grupos con poder adquisitivo para mucha de esa producción visual, o de esos biombos, o fusuma, o pinturas en sentido general. Más a la derecha vamos a ver el caso de la pintura ukiyo-e, que tiene también su contraparte gráfica, que es lo que llamamos estampas ukiyo-e, y que tiene específicamente que ver con ese mundo de la cultura popular urbana. Es decir, esa es la producción por excelencia de esa nueva cultura popular urbana, que va a beber también de esos otros productos de élite o de esa otra producción de pintura para un mercado más amplio, pero que va a estar muchas veces representando los intereses y los gustos de la cultura popular urbana en un sentido mucho más amplio, y que a través de la gráfica, justamente, va a tener espacios de distribución mucho más amplios. Quiere decir esto de cuando vemos esa época inmediata, el periodo Edo, no solo vamos a ver una gran diversidad, sino también vamos a ver que las fronteras entre cada una de esas escuelas, cada uno de esos circuitos de producción o de esos productos en concreto, va a ser muy flexible. Es decir, a lo largo del periodo Edo, vamos a ver muchísimas interacciones entre escuelas, circuitos productores y consumidores, cosa que hace de que justamente las influencias de unas hacia otras también van a ser mucho más fuertes, y que se van a romper un tanto de esas fronteras tan fijas que antiguamente había entre esa producción de élite y esa producción popular. Y esto va a ser clave, porque esto justamente va a permitir los cambios que se van a dar en Meiji con nuevas instituciones, nuevos espacios de producción y nuevas prácticas de consumo que se van a alimentar entonces en un sentido mucho más horizontal. Es decir, vamos a ver que mucha de la producción visual, ya sea en el mundo del arte o en el mundo del diseño gráfico, va a ser mucho más ecléctica que quizás en épocas anteriores. Perdón por la interrupción, no sé si me estoy adelantando un poco, pero entonces podríamos decir que el periodo Edo es un punto clave para el desarrollo de la cultura visual. Entonces, ¿es este periodo donde se empieza a dar ya los primeros vestigios del diseño gráfico o es más adelante? Claro que sí. Es decir, yo creo que hay varios momentos quizás importantes en el desarrollo de la cultura visual de Japón. ¿Qué es lo interesante del periodo Edo? Bueno, hay dos elementos que responderían a la segunda parte de tu pregunta. Uno es en la época inmediata anterior del periodo Meiji. Pero además va a darse otra situación importante y es la que tiene que ver con el mundo del consumo. Es decir, el diseño gráfico también va a tener mucho que ver con los diferentes espacios de consumo. Es decir, el diseño gráfico va a tener usos muy particulares. Por supuesto, no se circuncribe solo a esto, pero el origen, y ya veremos esto, del diseño gráfico moderno, para ponerle apellido, japonés, pues sí va a estar muy enlazado con el mundo del consumo y con la imprenta. Es decir, hay dos condicionantes, yo creo que son importantes, que no van a ser únicas, claro, pero sí, yo creo que están ahí. Es decir, el mundo del consumo y la imprenta. Y justamente el periodo Edo va a ser ese momento donde el consumo de lo visual y el consumo como parte del mundo de la cultura urbana va a ser clave y asimismo va a ser el momento de mayor expansión de la industria editorial. Entonces, en ese sentido, es decir, la rapidez, ya veremos en el segundo episodio, la rapidez de los cambios que ocurren en Meiji con relación al diseño gráfico moderno, pues es gracia justamente a esos desarrollos previos que se dan en el periodo Edo, ¿no? Vale, creo que me adelanté un poco entonces. No, no te preocupes. Quisiera entonces muy brevemente mencionar algunos supuestos que yo creo que también es importante y que de cierta manera tienen que ver con la pregunta tuya. Es decir, número uno es que muchas veces vemos que hay como una falsa idea de que todo comenzó en Meiji. Es decir, cuando hablamos del diseño gráfico moderno, es decir, es a partir de Meiji y ahí fue que comenzó, cuando en realidad sus antecedentes están un poco antes en el periodo Edo. Por supuesto, hay características del diseño gráfico moderno que no es exactamente lo mismo que sucede antes, pero no empieza ahí. Hay que ir un poquito atrás. Uno. Dos. La falsa idea de que el diseño gráfico, para el diseño gráfico moderno, todo vino de Occidente. Tampoco es así. Por supuesto que Occidente tiene un papel importante en esto y hablaremos de ello en el segundo episodio, pero no vino todo de Occidente ni tiene un papel muchas veces definitorio en absolutamente todas las características de ese diseño gráfico moderno. El otro que también es muy común, no solo ya para el diseño gráfico, sino en general para la cultura visual de Japón, es esta idea de una supuesta homogeneidad cultural y artística. Bueno, ya hemos estado hablando de que cuando vemos hacia atrás, pues hay una diversidad brutal y esa diversidad yo creo que se debe tener siempre presente cuando vamos a considerar la cultura visual japonesa en sentido general. Y aquí en esta falsa homogeneidad, uno de los elementos que tiene una presencia bastante frecuente es el supuesto peso todo abarcador de los Zen, del budismo Zen y de los elementos y los conceptos vinculados con el Zen y su presencia en la cultura visual japonesa. Si bien el Zen pues tiene una presencia importante, pues tampoco es todo abarcador. Hay muchas otras manifestaciones visuales que rompen por completo con esa idea del Zen y que no tienen nada que ver. Entonces, en ese sentido, pues insisto más bien con esto en que es clave pues siempre tener presente la idea de multiplicidad, ¿no? Para el caso de la cultura japonesa. Y otro elemento con este término, antes de poner los ejemplos que quería que viéramos de esos antecedentes inmediatos, es el legado occidental en la apreciación del arte japonés o en la apreciación de lo visual en Japón, en donde igual muchas veces se crea este falso universalismo que marca también y sesga mucho la manera de enfrentarnos con lo visual japonés. Entiéndase en ese sentido, es decir, que muchas veces tratamos de evaluar o de apreciar lo japonés a través de parámetros europeos o a través de parámetros de apreciación estética del arte europeo. Cuando las características también de la producción visual japonesa a nivel histórico es igual muy diversa y muchas veces se sale, rompe por completo esos cotos que establecen estos parámetros de apreciación europeos. Entremos entonces un poquito más en sustancia en justamente ese periodo Edo. Mencionaba hace un momentito que, bueno, el periodo Edo va desde 1603 hasta 1867 y es quizás una de las épocas más activas de desarrollo urbano a lo largo de la historia de Japón. Es decir, la ciudad, y aquí vemos un mapa de la ciudad de Edo en la segunda mitad ya del periodo cuando ya se había desarrollado mucho más a nivel urbano, con una densidad poblacional muy alta. La ciudad va a tener un papel importante y la ciudad como base del consumo o la creación de una sociedad de consumo anclada en la ciudad igualmente va a tener un lugar de gran importancia en la historia general del periodo Edo. No me voy a detener en muchas características de esta época, solo mencionar que es un momento de gran boom de espacios de comercio y de espacios de consumo múltiple para la población de ellas. Y que no solo fue Edo, ojo, el único. Es decir, tanto Edo, Edo es el nombre antiguo de la ciudad de Tokio, Edo como Osaka, como Kyoto, como Nagoya, entre muchas otras ciudades, fueron algunos de esos espacios. Tenemos aquí, les traigo de ejemplo, varios casos de imágenes de esa vida de la ciudad que nos hablarán también de esa diversidad de espacios de consumo. Los espacios de consumo van a ser claves. De hecho, es muy interesante porque vemos estas imágenes donde se aprecian algunos negocios y en buena parte de ellos vemos el papel que ya en esta época va a tener el diseño. El diseño, sobre todo, en la definición de una imagen del negocio, en los noren, en los diferentes carteles que anuncian determinada tienda. Y esto igualmente tendrá, y lo veremos en un momentito, una representación también en una producción que promueve a muchos de estos espacios. Es decir, que publicita muchas de estas tiendas, muchos de estos productos y muchos de esos servicios. Entonces, bueno, que estas imágenes nos sirvan un poco para poder recrear cómo podía haber sido la vida en la ciudad de Edo o en otras ciudades, en esos espacios comerciales que comienzan a tener una vida muy activa a lo largo del periodo y que también van a servir de incentivo para el desarrollo de una cultura popular urbana muy particular. Aquí tenemos otro de esas imágenes que están publicadas en algunos de los libros que se editaban en esa época. Es decir, fue una época en donde además la industria editorial fue una de las principales industrias del país. Es decir, tuvo un éxito enorme, unos niveles de producción impresionantes. Y eso es también parte de lo que hoy día nos queda de esa época de Edo a nivel visual, a nivel también narrativa, porque es el momento de auge de la literatura popular, pero nos sirve muy bien para poder ver un poco de cómo era la vida de los espacios de consumo de esa época y el papel también de la industria en el desarrollo de esos espacios de consumo. Es decir, estas dos imágenes que estamos viendo aquí son dos imágenes de dos casas editoriales en donde vemos parte de la venta de estampas japonesas o en el caso de la derecha, incluso de algunas caligrafías y el público que está yendo a ver qué novedades visuales han salido. Es decir, es justamente el mundo de las estampas de Ukiyo-e y de los libros ilustrados de ese momento. Entonces, quizás ese primer fuerte base de donde nace el diseño gráfico posterior es ahí, en el mundo de la estampa japonesa o de Ukiyo-e y de los libros ilustrados en donde todo eso que ocurre en Meiji después se va a ir construyendo. Y en ese sentido, pues bueno, la imagen gráfica que desarrollaría la estampa japonesa también va a ir de la mano con estrategias muy particulares. Entonces, bueno, en este caso, pues me llamó la atención colocarlas para que también vieran, pues... Es decir, hoy conocemos esas estampas, pero en dónde se fabricaban y cómo se vendían. Bueno, esto es parte de ese mundo con dos espacios. Y me parece importante porque muchas veces cuando algunos textos más bien parecen obviar esta parte del diseño que responde a necesidades de consumo. Entonces, me parece importante también conocer esa parte y sobre todo lo que menciona, ¿no? Dónde se generaban esas estampas, cómo se promocionaban esas estampas, cómo es que la gente sabía que ahí se producían esas estampas, ¿no? Toda esa parte del consumo me parece una parte muy interesante y muy necesaria de analizar también. Así es, así es. Y también fijémonos aquí algo que les dije en las imágenes anteriores y es, pues no solo la imagen en sí donde se está promocionando esa tienda o donde vemos a la gente comprando estampas, sino en otros elementos que les decía y es el que tiene que ver con la construcción gráfica de la imagen de la tienda también. Es decir, en el caso de la izquierda, pues vemos esta especie de lámpara donde está el logotipo de Tsutai Yusaburo, esa es la tienda de Tsutai Yusaburo, y cómo eso también servía para promocionar la propia editorial, la propia tienda. Y en el caso de la izquierda también con los Noren, con el logotipo de la tienda y el papel también, desde estas etapas, el papel de la escritura o de la tipografía, en este caso de la caligrafía, como parte igual del diseño de la imagen de la tienda en sí, y no solo la estampa, o lo que la estampa nos está mostrando. Es decir, por ahí también yo creo que a nivel informativo nos alumbra mucho estas dos, igual que algunas de las otras. Entonces, los ejemplos que les traigo son como que también muy concretos de cómo la estampa japonesa también funcionaba como medio de promoción de diversas cosas. En este caso, pues bueno, es la industria editorial en sentido general, pero por ejemplo, aquí vemos un tríptico en donde se está promocionando la famosa tienda de Chigoya. Vamos a ver también cómo, y esto está documentado, es decir, no solamente me lo estoy inventando ahora, sino hay registros de cómo muchos de estas editoriales o de estos artistas también establecían estrategias de promoción con tiendas o de promoción con algunos negocios o espacios que ofrecían servicios. Es decir, también en ese sentido vamos a ver que hay un elemento comercial ahí importante, no solo en cuanto a las ventas de estas piezas, sino de patrocinio, vamos a decirle así, de algunos negocios que pues pagaban a las editoriales para que de pronto apareciera una imagen como esta o como esta otra que es otro tríptico también, pero que está promocionando una tienda de abanicos. ¿Podríamos decir entonces que aquí también hay algo parecido a una campaña publicitaria? Así es, exactamente. Además, es decir, ahora solo estamos viendo algunos ejemplos, pero hay muchísimos, en el mundo del Ukiyo-e hay muchísimos casos, así muchas imágenes distintas en donde vamos a ver cómo se promociona una tienda o cómo se promociona un producto o, por ejemplo, en la siguiente, cómo se promocionan restaurantes. Estas dos estampas Ukiyo-e del siglo XIX pues van a estar promocionando restaurantes específicos, en la ciudad de Edo, en concreto. Y además es muy interesante porque no son estampas aisladas, es decir, ambas pertenecen a dos series diferentes de estampas con el tema de restaurantes famosos. En el caso de la izquierda, por ejemplo, son los restaurantes, 36 restaurantes famosos de la ciudad de Edo, parodiando un tanto, por supuesto, la serie famosa de Hokusai de las 36 vistas del Monte Fuji. En el caso de la imagen de la derecha, pues también se trata de una serie de los restaurantes famosos de Edo, o de la capital del este, ¿no? Del oeste, del este, sí. Entonces, en ese sentido, es decir, son dos ejemplos de dos imágenes que forman parte de dos series y que no son los únicos casos. Hay muchos otros casos de estampas en donde se están promocionando negocios y servicios también. Y es muy interesante, además, porque en el de la derecha se están promocionando a la vez dos cosas, el restaurante y un actor del Teatro Kabuki, que es uno de los temas, como veremos en esta otra diapositiva, otro de los temas que promocionaban también estas estampas, es decir, en este caso, eventos. De hecho, si no me equivoco, perdón, creo que los carteles, no sé si podríamos llamarlos así ahora, los carteles de Teatro Kabuki, solían presentar actores, ¿no? También como parte de esta manera, digamos, de atraer la atención del público. Es el caso de la imagen de la derecha, es un cartel, es un bandzuke, es un cartel, es decir, la que es más azul, la imagen de la derecha. Esto es un bandzuke. Habían también muchos tipos de bandzuke. Habían bandzuke o carteles que era como el programa de mano, eso se imprimía en blanco y negro. Eran las mismas casas editoriales las que producían también esto, ¿eh? Y habían carteles más interesantes a nivel visual, no solo con texto, como ese que estamos viendo aquí a la derecha, que es un bandzuke con imágenes de los actores. Ahí se está promocionando la temporada también. Y habían otro tipo de carteles todavía mucho más grandes, más coloridos que se colocaban en la entrada del teatro, como los posters hoy, que ya ahí sí publicitaban alguna obra en particular. Es decir, todo esto se produjo desde esas etapas y continuó ya después también en el periodo Meiji. La imagen de la izquierda, esta que tiene los colores más amarillos y naranjas, es dentro del mundo del uquillo es lo que se conoce como yaku shae, es una estampa de actores del teatro kabuki, pero que están promocionando también a actores muy concretos. Es decir, no es una imagen abstracta de actores, sino se trata de dos actores, en el caso particular desde la izquierda, es Ichikawa Tanjuro, que además lo identificamos muy fácilmente por su cresta, es decir, por su logotipo, que es este triple triángulo, perdón, triple rombo que vemos en la manga, y que también muchas veces servían para promocionar alguna obra. Entonces, esas estampas no eran las que se colocaban en el teatro ni las que se repartían como programas de mano, sino se vendían independientemente y la gente las compraba, las coleccionaba, pero servían igualmente como publicidad gráfica de una obra o de un actor como mismo hoy día funcionan los pósters, ¿no? no quiero dejar, sé que estamos justo allá de tiempo, pero no quiero dejar yo de mostrar otros dos ejemplos, y es el que tiene que ver con imágenes que promocionan productos, y estos productos también, estas imágenes que promocionan productos van a tener también un papel importante, sobre todo en lo que tiene que ver con el mundo de los textiles, es decir, uno de esos productos que la estampa japonesa, sobre todo la estampa japonesa multicolor, ya a finales del 18 y principios del 19 promocionaban eran los kimonos, y los nuevos diseños de kimonos, y los nuevos teñidos de kimonos, también sabemos que es, habían estrategias específicas de publicitar estos a partir de tratos que se hacían entre los productores de textiles o los diseñadores y los que se dedicaban al teñir los kimonos y la industria editorial, por ejemplo, el caso de la izquierda es una estampa de kuniyoshi y kuniyoshi viene de una familia de tintoreros, es decir, de gente que se dedicaba a teñir y a pensar diseños para los kimonos y se sabe que kuniyoshi pues también muchas veces promocionaba a través de sus estampas parte del negocio de familia, y en el caso de la izquierda pues tenemos una estampa que es de una serie que en este caso es de Eizan, del ilustrador Eizan, que se trata de nuevos teñidos y diseños de kimonos, es decir, vamos a ver una serie de estampas japonesas que va a estar centrada justamente en esos productos o, como aquí tenemos otros dos casos, libros ilustrados que compendiaban diseños de kimonos, diseños de peinetas o de otro tipo de objetos que también tenían igualmente no solo fines publicitarios sino también fines de distribución o de venta de libros con imágenes de distinto tipo de productos y de lugares que también va a ser importante. Quisiera terminar haciendo énfasis en el caso concreto de los kimonos porque en el periodo Meiji lo que vamos a empezar a ver, es decir, a partir de 1868 lo que vamos a ver justo en el episodio número 2 en el periodo Meiji serán las tiendas por departamento las primeras que comienzan a concebir espacios de producción de diseño gráfico para ellas mismas. Es decir, son esos primeros lugares donde se van a crear departamentos de diseño gráfico y se van a contratar por primera vez diseñadores que ya veremos de dónde vienen para para justamente promocionar sus productos. Una buena parte de esas tiendas por departamento del periodo Meiji eran antiguos negocios de kimono. Es decir, vamos a ver cómo justamente muchos de esos negocios de kimonos que ya promocionaban, había una experiencia previa de promoción de sus productos a través del mundo de los libros ilustrados de las estampas Ukiyo-e en Meiji van a ser de esos primeros espacios donde se conciben departamentos de diseño gráfico moderno en Japón y que van a tener también un papel de desarrollo importante no solo en Meiji sino también en Taisho. Creo que ya estoy justo de tiempo. Estamos perfectos. De hecho, ahora me llega a la mente también que entonces estas tiendas de kimonos pueden ser las primeras en darse cuenta del potencial que tiene este tipo de prácticas. Yo no diría las primeras sino unas de las primeras porque veremos que hay otros espacios como el que tiene que ver con lo que llamarían después en ese momento las artes industriales que también van a considerar el mundo del diseño en términos generales no solo del gráfico un elemento importantísimo. Entonces, yo diría que son unos de los primeros que comienzan a darse cuenta de ese potencial tomando experiencias previas. Hasta aquí entonces terminamos este primer episodio, doctor Amaury. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Fundación Japón y al público también y bueno, nos vemos en el segundo episodio. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.